Ya te contaré. Bueno, vamos a dejar la música, el baile, la danza y vamos a hablar de un tema... Pues la verdad es que a mí, personalmente, que me preocupa bastante, que es el tema de la educación. Pues no sé si la falta de motivación de los alumnos está provocando que tengamos, bueno, unos datos en general de ese famoso informe PISA bastante regulares. No sé este año cómo van a salir o si vamos a ir subiendo o ascendiendo en la escala, pero vamos, más abajo no podemos caer. O si es quizás la desgana del propio profesorado, que también pueden ir por ahí los tiros. Pues probablemente también haya mucho de eso. Y quizá para paliar todas esas deficiencias, pues hay iniciativas educativas, como la del Colegio Guzmán el Bueno. Tenemos hoy aquí a su director, a José Luis Álvarez García, bienvenido, buenos días. Igualmente digo, bien hallado. Un colegio curioso donde los haya, porque casi, si todos sabemos, o debería ser así al menos, que la educación ha de volcarse en el educando, en el sujeto que se educa, quizá el Colegio Guzmán el Bueno lo tiene muy, muy presente. Tanto es así que abre, se abre a las... Sí, vamos, nos abrimos totalmente. Somos un colegio, a veces dicen que somos un colegio especial, no es cierto. Somos un colegio normalizado, obviamente, que empezamos en tercero de secundaria, tenemos tercero y cuarto y tenemos bachillerato en horario diurno, de ocho y media a dos. Y por la tarde tenemos bachillerato también, primero y segundo, y tenemos que es muy interesante la secundaria para adultos. Secundaria para adultos es gente que en su día abandonó la EGB o completó la EGB y se puso a trabajar en momentos que había mucho trabajo en España y que ahora retoman porque si no tienen el título de secundaria, ojalá tengan también los conocimientos, si no tienen el título no les dan el puesto de trabajo o los echan del puesto de trabajo. Nosotros trabajamos con estos chicos, lo tenemos además concedido también por la Consejería de Educación a distancia, en la secundaria de adultos, y tenemos muy en cuenta lo que hace cada chaval, bueno, cada chaval, cada persona, porque ahí ya no son chavales. Estamos hablando de gente de 30, 40, gente casada, gente con hijos. Precisamente el objetivo entonces es ese, que nadie se quede descolgado. Exacto, es promocionar a los chicos. Este es el objetivo del colegio en todos los cursos, tanto por la mañana, que es un horario normal, digamos, con alumnos normales, como por la tarde. Es promocionar. El sistema educativo español no es bueno. Las leyes educativas españolas en general no se han consensuado y se deberían consensuar por gente experta, además de por políticos, pero consensuar absolutamente. No puedes imponer una ley que una vez que la impones te dice la oposición, cuando lleguemos nosotros la vamos a eliminar, eso no es viable. Ese pacto por la educación que se demanda desde hace cuánto. Exacto. Estamos llamando... ¿Qué es lo que hay que hacer? Y nosotros lo que pretendemos con los alumnos es promocionarlos. Y la experiencia nos dice, nosotros llevamos en este colegio, antes también se llamaba Guzmán el Bueno, llevamos desde el año 2003, 2004. Y nuestro objetivo es, la enseñanza tiene que ser absolutamente individualizada. Cada chaval es un mundo diferente. A ese chaval lo tienen que conocer los profesores, lo tiene que conocer la dirección, y tenemos que trabajar con él para promocionarlo. El chaval podrá ser con 15, 16 años vago, podrá ser no sé qué, pero un momento. Ese chaval va a cambiar y cambiará. La experiencia nos lo dice. Y la gente de la tarde, lo que se decía de ciclos formativos, perdón, de ciclos formativos lo tenemos por la mañana, por cierto, que es el deportivo, el tafata, lo tenemos por la mañana, y también lo tenemos por la tarde. Pero los que tenemos de la enseñanza de secundaria a distancia, lo tenemos a distancia, lo tenemos presencial, es gente que a veces no puede asistir, porque tiene un horario de trabajo de mañana y tarde. O gente, que es muy importante, deportistas, gente que hace música, que hace ballet, que tienen cuatro horas de ensayo, de entrenamiento, ¿cuándo pueden asistir a clase? Tú miras a otros países y a un deportista le dan hasta una carrera, y después la ejercen la carrera y la ejercen bien. ¿Por qué? Porque el deporte, igual que el ballet, la música, te da disciplina, orden y constancia. Si tú eso lo proyectas también en los estudios y le enseñas al chaval que tiene que hacerlo, el profesor tiene que aprender del alumno. Ojo, esto es un error. Ahí va yo ahora. El profesor tiene que aprender del alumno. ¿Cómo conseguir la motivación en el profesorado? Que era un tema de los que hablábamos al principio, Raúl y yo. Nosotros tenemos, creo que tenemos la suerte, tenemos un profesorado bastante estable, bastante joven, muy involucrados con nuestra filosofía, que además están muy pendientes de los alumnos y saben la problemática de cada alumno y la transmiten entre ellos, no en plan marujoneo, perdóname la palabra, sino para conocer lo que tiene cada cual. ¿Y cuál es el secreto para que el profesorado tenga una motivación positiva que transmita al alumno y en otros centros te encuentras con un profesorado que... No sé, pero yo pienso que el secreto está en que para nosotros, dirección, lo importante son los alumnos en primer lugar y después los profesores y después el resto del personal. Y en el último lugar estamos nosotros, la dirección y la dirección podía no existir. Se tienen que estar porque los impuestos los pagamos nosotros y al profesorado pagamos nosotros, pagamos la dirección. Pero los profesores lo suelen entender y se implican. Y cuando un chaval tiene un problema, que ya insisto, es deportista, hace música, hace ballet, o está enfermo, que hay casos, un chaval que ha tenido una lesión y puede estar cinco meses en la cama, ¿va a perder el curso ese chaval? ¡Choc, choc, choc! ¡No! Habrá que darle. O un chaval te va a un centro que nos ha pasado en algunas circunstancias, raras, a un centro de rehabilitación de chavales. Pues el tutor se pone en contacto con el centro y con el chaval para que el chaval no pierda el curso. Y perdóname, estoy liando mucho. Quien quiera saber más dónde se puede informar rápidamente de todo lo que ofrece el Podercio Guzmán, el bueno que está en el barrio de Prosperidad, en Madrid. Cuéntanos dónde puede informar. Rápidamente. Sí, pues mira, estamos en la calle Eugenio Insolazar número 15, muy cerca de la estación del metro de Prosperidad, Plaza de la Prosperidad. Hay plaza, la plaza está abierta y además nuestros alumnos en clase no son nunca 25 alumnos en la clase. Pues queda claro, José Luis Álvarez García, director del Colegio Guzmán. Bueno, muchas gracias por haber atendido, haber acudido a la llamada de la asignadura. Nos vamos, volvemos después del boletín. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.